Muy buenas tardes queridos amigos me presento yo soy Oscar Zoni soy el que sube todos ese tipo de vídeos al canal de youtube y bueno pues más que nada este es mi equipo de audio digo no es todo aquí tengo un yamaha en la parte de atrás tengo un sony lbt d905 y atrás tengo otro sony que cuando ha subido vídeo porque no ha tenido tiempo la verdad y pues bueno amigos más que nada este vídeo es para presentarme para que con me conozcan cómo soy físicamente no soy como el cristian tutoriales de que ahora soy puto no yo no soy puto tampoco en la mala se por estar diciendo es que nada amigos pues les comparto mi último proyecto que hice bueno es un poco improvisado porque porque esta esta la acabo de comprar hace como ya va a ser ocho días ocho días que la compré esta esta fuente sony la compré el día de acuerdo el sábado pasado no no porque hace ocho días fue sábado no fue el lunes ya me acordé fue el lunes me hice de esta sony la compré y empotré todo el equipo aquí o sea dije bueno voy a hacer un subwoofer activo con una bocina hacerlo en vega claro al rato voy a ir a comprarle su su cajón su bafel original de esta ya que la estoy armando poco a poco y pues bueno este que más tengo aquí tengo esta esta ser bien vega que es profe de audio profesional sin duda se escucha muy bien muy fuerte la verdad es que no lastima las agudos no nada de eso básicamente eso es lo que pues mi opinión no mi experiencia tengo un par de esas acá atrás de mí tengo la otra aquí tengo otro ahora sí que estos dos son subwoofer activo para casa si bueno este no es tan activo ni tan a casa pero dejen que va a arme y van a ver que se va a volver un activo para casa tengo acá abajo tengo acá abajo un subwoofer activo que es complemento de esta y de la otra bocina que que bárbaro es un bajo que se escucha muy bien muy fuerte aquí los tengo si si los pongo a tocar aquí o sea es un espacio realmente pequeño para un equipo profesional a lo mucho que le llevo a subir es un poquitito a la mezcladora la mezcladora está acá de este lado bueno ya no los puedo enfocar pero ahí abajo de ustedes se encuentra este está mi laptop y al lado está tengo un controlador de tornamesa también llamado y pues bueno ahora sí que este ese es el equipo con el que cuento ahorita porque ustedes ven mis videos gracias por verlos de verdad les agradezco mucho este y pues es algo que es un gusto que todos compartimos y yo lo poco mucho que sé se los puedo compartir a ustedes de todo corazón simplemente lo único es que bueno ya no he subido contenido al canal desde hace un ya ya tiene su rato pero voy a estar este me voy a hacer un tiempo fin de semana para que este pues más que nada para que pues les comparta no de cómo se conecta cómo se usa y etc 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 ay me hubiera grabado este video hace dos años porque hace dos años estaba más más delgado y podía hacerle como el Richard Milos ahí está ya no está ya estoy bien gordo pero bueno está bien y pues a mí mis amigos muchas gracias les agradezco todo corazón de verdad que este bueno porque surgió porque nació el canal pues bueno les contaré les contaré que el canal principalmente bueno siempre ha sido mío el canal pero el principal objetivo que era hace que estoy hablando en el dos mil once dos mil doce estamos a dos mil diecinueve siete siete dieciséis quince catorce trece dos hace siete años que iba a ser un blog de así como de chistes así como de ah ese es puto de la ola américa o ese es este sin ofender a los americanistas y etcétera así cosas así no de que ah es que este o narrar videos no algo así como le hace ese imagen gasado que es guatemalteco que habla mucho de villanueva y a los chuchos también aquí en méxico en chiapas le dicen así a los perros chuchos ya lo sabía pero bueno ese era el principal objetivo de este canal no tuvo mucho éxito porque no era conmigo era este eran amigos bueno todavía son solo que ya no les he visto mucho son amigos de que ese tiempo ellos y yo les propuse bueno vamos a hacer un un tipo whatever por así decir pero no ahora sí que entraron a trabajar yo seguí estudiando soy ingeniero en mecatrónica o sea no estudié nada de esto del audio pero de electrónica si sé a lo mejor no mucho no como los técnicos que están haciendo esos este tutoriales o así de cómo reparar algo para nada sé lo básico sé leer diagramas este que es corriente que es voltaje que es resistencia la ley de ohm series de furier transformada a zeta de la plaza a ver a sí sí lo sé pero no estoy muy bueno así que digamos enseñándolo y pues después de ese tiempo como a los que serán dos años después surgieron los videos de pues del audio que empezaba a tener este no sé si se acuerdan de mi tutorial de fue mi primer tutorial que creo que salió muy bien el de cómo conectar un epicentro al estereo de tu casa o al audio de tu casa o algo así le puse y wow y wow sorprendidos porque pues si si les sirvió mi video que bueno les agradezco un poco tonto porque en ese tiempo llevaba un profe que que era muy chistoso porque porque nos decía a ver tú tú vas a pasar al pizarro o eres de los que te escurre el pozole y así y todas esas frases se me quedaron grabadas ya bueno o también hasta nos decía se te escurre el pozole en la boca o soy un mope y pues ya se imaginaron la cara del profe y ya abuelito pues daba un buen día de risa este si es el profesor fue en materia de la materia de estática que es la estática bueno ciencia que estudia los cuerpos que están en reposo si por ejemplo estos están en reposo no se están moviendo se mueven a menos que yo les aplique una fuerza no por ejemplo la bocina se mueve cuando tú le aplicas una fuerza este eléctrica no se mueve así provocando provocando frecuencias provocando un cierto decibel y bueno poco a poco ahí voy a este enseñándoles un poco de lo que yo sé otro concepto que les quiero compartir hay mucha gente que dice oye oye este que tipo de corriente usan las bocinas para para que escuchemos no ahí les va es corriente alterna si señores es corriente alterna oye wey pero tiene un positivo y un negativo que es eso ah bueno es que también en corriente alterna hay polaridades hay una onda positiva y una onda negativa ok entonces este es una onda senoidal y bueno ya obviamente ya en una canción ya no es una onda senoidal ya son varias ondas porque porque ya son muchas frecuencias las que se escuchan en la canción y si es corriente alterna básicamente eso es lo que hace que el cono se mueva de su punto de reposo bueno amigos pues ya pero no alargar más este vídeo les agradezco mucho otra vez oye wey ya estás agradeciendo mucho mucho si si porque estoy como el este no me acuerdo quien dice eso que dice muy agradecido muy agradecido muy agradecido ah pues si igual yo así estoy de agradecido bueno amigos si no se han suscrito a mi canal suscríbanse y este dejen en los comentarios que opinan de este vídeo este de algunas dudas también tengo mi página de facebook que es Oscar Sony audio y este por lo regular tengo mi cuenta personal también que es Oscar Sony pero casi no respondo por ahí ya que luego no tengo tiempo luego por parte de mi trabajo que vete a Veracruz que vete a este a Chiapas que vete a Michoacán y así ando yo originalmente soy de la ciudad de México vale amigos y bueno bocinas o audio por ejemplo este algo que llegue a yo a comprar ya saben que les hago su le hago su review lo subo al youtube y con una con la mejor calidad de de vídeo que se pueda claro pues no es una cámara este como tal si no lo estoy grabando desde mi iPhone imagínense que este que gran calidad que ya sé que hay otros teléfonos que graban mejor y lo que sea pero con este se conforman para pues para escuchar una buena un buen review una buena prueba de audio de cada uno de estos equipos y pues bueno amigos después el siguiente vídeo será de alguna prueba de audio de estos y espero que sea de su agrado muchas gracias muchas gracias y